A una nueva sesión de aprendizaje, en esta ocasión compartiré con ustedes el contenido sobre energía limpia en Honduras. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante e interesante en el área de ciencias naturales, en el séptimo grado y para todos los hondureños. Mi nombre es Fanny Yamilet Fonseca de la ciudad de Danlí, el paraíso. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Viendo este tema tan atractivo, ustedes ya están pensando y plasmando las expectativas de logro. Una de ellas, identificar los principales proyectos de energía limpia en Honduras. Analizar los porcentajes de la energía limpia en Honduras con relación a la energía térmica. Explorémonos entonces y preguntémonos, ¿conocemos proyectos de energía limpia que funcionen en Honduras? ¿Cuáles son los porcentajes que generan esa energía limpia en Honduras? Veamos entonces este gráfico circular o de pastel, donde nos proporcionan centrales generadoras en Honduras. Y aprendemos que en el Gobierno de la República, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, fomenta la inversión en energía renovable. En razón a la anterior, la ENE ha orientado sus acciones en el desarrollo, ampliación, modernización y optimización de servicio eléctrico a través de la generación de energía limpia. La que actualmente alcanza un 61% de la matriz eléctrica nacional contra un 39% térmica. Veamos entonces que la Central General del Sistema Hondureño totaliza una capacidad de 33.4% lo conforman plantas hidroeléctricas, como lo pueden ver en el gráfico. Francisco Morazán, Río Lindo, Cañaverales, El Níspero, etc. También tenemos plantas térmicas, propiedades de la ENE, conformando por un 4.6%. ¿Cuáles tenemos aquí? Santa Fe, la Puerta Hitachi, la Puerta General Electric, turbina de gas, como también el mayor porcentaje que lo tienen las compañías privadas de generación que están en un 57%, como ¿cuáles? El COSA, que son plantas de diésel de media velocidad. Tenemos también arrendamientos privados. Tenemos ENERSA. El menor porcentaje de estas centrales se encuentra en un 0.8%. Zacapa, La Nieve, La Esperanza, Babilonia, Río Blanco. También existen plantas de biomasa, propiedad privada, que se encuentra en un 4.3%, como lo refleja el gráfico. ¿Quiénes encuentran ahí? La Grecia, Caza, etc. Entonces, al escuchar estos porcentajes, nos preguntamos, ¿qué fuentes de energía limpias, qué proyectos existen en Honduras? Uno de ellos es la planta hidroeléctrica El Cajón. La central hidroeléctrica Francisco Morazán, llamada El Cajón, está situada en el curso del río Comayagua, en el departamento de Cortés. También es la quinta represa más alta de América, la decimosexta más alta en el mundo. Además, es la represa en arco más alta del hemisferio occidental y la sexta en el mundo. Bueno, a través de esta represa, ¿qué obtenemos? Tenemos gran parte de la energía del país. En ella hay más de 50.000 galones de agua. Como también hay un proyecto hidroeléctrico, como es el proyecto Patuca 3, ubicado en el departamento del Paraíso. También, ¿verdad?, para una materia de energía limpia. Tenemos también los parques eólicos. Esto, el ejemplo que aparece en la imagen, es del Cerro de Hula. Se encuentra en el municipio de Santa Ana, en el departamento de Francisco Morazán, cercano a nuestra capital, Tegucigalpa. Este Cerro de Hula es el primer parque eólico instalado dentro del territorio hondureño. Su nombre se debe a que está construido en el Cerro de Hula. Primeramente, como se construyó como una solución a la producción eléctrica en el país. Bueno, dicho proyecto comenzó a producir cierta cantidad de megavatios, luego fueron aumentando en el 2011, y así mismo están encaminadas a futuros proyectos como cuáles. Está el parque eólico, Jicatullo, parque eólico, Los Llanitos, y otro en el municipio de San Marcos de Colón, en Choluteca, según datos de la ENE. Ahora tenemos una planta solar. Pueden ver la imagen de la derecha de su pantalla. Esta planta está al sur de Honduras, en el departamento de Valle. Se inauguró la primera planta solar fotovoltaica en nuestro país, convirtiéndose esta, vean qué interesante, en la más grande de Centroamérica. La segunda más grande de Latinoamérica, y la tercera más grande a nivel de América, porque el primer lugar lo ocupa México, segundo lugar Chile, y tercer lugar Honduras, con esta planta solar de Nakaomi. Bueno, la planta solar está compuesta por módulos fotovoltaicos, y estos ocupan una hectárea de 16 kilómetros y 22 kilómetros de carreteras internas. El proyecto cuenta con una subestación eléctrica con capacidad de transformación de 150 megavatios, con sistemas de control de última generación, por eso ocupa el primer lugar de Centroamérica. Muy importante información, que ustedes, como adolescentes, deben de conocer de nuestra Honduras lo positivo que tiene. Bueno, hablamos de las plantas solares, hablamos ya de lo que tiene Honduras. Ahora hablaremos de una planta solar ubicada en el departamento de Copán. Esta se inauguró en el año 2017. Fue la primera planta geotérmica ubicada en el departamento de Copán. La energía geotérmica, ¿qué nos proporciona aquí? Una carga, como decimos, 24-7. Es altamente confiable. Prácticamente no produce emisión de bióxido de carbono. Es más barata y limpia para otro tipo de energía. Según el gerente de la empresa generadora EDN, esta planta geotérmica vino a resolver un problema técnico de caída de voltaje en Santa Rosa de Copán. Además, mejoró y estabilizó la calidad del servicio de la zona. Está completamente interconectada. Escuchen bien qué importante. Desde Santa Rosa de Copán hasta el sur de Copán y todo el departamento de Ocotepeque. Con la energía solar se ha experimentado un crecimiento rápido en los últimos cuatro años en Honduras. En el 2016, la ENE reportó la operación comercial de 13 plantas con capacidad instalada de 409 megavatios. Para septiembre de este año, el número de granjas solares registradas fue de 15 con la capacidad de 445.9 megavatios. Después de escuchar esto, continuaremos y diremos qué ventajas nos brinda esa energía solar. Una de las ventajas es una energía limpia, es una fuente de energía renovable y sostenible. A diferencia de las otras renovables, la energía solar puede calentar. Ahora, un panel es otra ventaja. Solar puede durar o su vida útil es de 40 años. Otra de las ventajas de este tipo de energía solar, la luz solar es abundante y es muy disponible. Algo más, el uso de energía solar potencia la seguridad energética. Dentro de las desventajas de este tipo de energía, tiene una eficiencia relativamente baja. A lo largo, la energía solar puede salir barata, pero en el momento de la instalación, los costos se elevan, ya que fluctúa en lo largo del día y por la noche no está disponible. Esa es otra desventaja. El rendimiento de los paneles solares pueden disminuir en determinadas condiciones atmosféricas. Vamos a valorar este tema con unas preguntas que ustedes las van a resolver en el cuaderno de ciencias naturales. ¿Qué tipo de proyectos de energía limpia existen en Honduras? Al escuchar este video, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la energía solar? Te incentivo a que contribuyan a través de los conocimientos adquiridos en este video. ¿Cómo? Dando a conocer la importancia y los beneficios que nos brindan los proyectos de energía limpia en nuestro querido país, Honduras, y que se destaca a nivel centroamericano y a nivel mundial. ¿Con quién? Con nuestros familiares, amigos, vecinos. ¿Para qué? para mejorar continuamente nuestro medio ambiente y tener alternativas de energía solar que es muy importante para la mejora continua de nuestro medio ambiente. quédate en casa, ser responsable, no estar de vacaciones. La vida, chicos, es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Albert Einstein, hasta la próxima, que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!